Señorita Poesía, poema de Joy Caruzzi. Llevas el gran nombre de la hermosa mujer. Aunque eres una señorita, tienes tu mayoría. Nos llenas con tu verdad hecha una fantasía, donde nos invitas a soñar en cada amanecer. En tus palabras sabias, nos entregas el querer con tus prosas envueltas de plena armonía. Bienvenida con ese remanso, señorita Poesía, donde tus versos a cada uno has visto crecer. Me llenarás de amor cuando llegue el anochecer. A mi tristeza la darás toda esa gran alegría. Te contemplé en mi cama mientras tú dormías. Hasta te leí en aquellas páginas de tu ayer. Le has dado toda la vida a mi hermoso atardecer. Y lloré con tus bellas letras mientras llovía. Acaricié tu desnudez cuando ya casi amanecí y me despediste con un beso lleno de mujer. Perdón porque me enamoré de usted sin querer. Para usted mi corazón está lleno de idolatría. En cada frase me has entregado la sabiduría. Así voy por la vida dando pasos para aprender. He leído aquellos romances que vuelven a florecer. Así creo también que es toda la vida mía. Leyendo su historia le doy gracias señorita poesía porque su amor jamás me pude contener. Con esta letra tan bonita tú jamás vas a envejecer aunque el poeta esté viviendo en la lejanía. Tus palabras hermosas serán siempre mi compañía saliendo cada día todo el mundo.